¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy desde enero estamos celebrando este bonito homenaje para Yeye, con mucho cariño de parte de tu familia, de parte del mariachi juvenil, Primera Clase. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y el aplauso bien bonito que se escucha Con muchísimo cariño En esta tarde este bonito detalle De parte de toda su familia Con mucho cariño Vamos a organizarnos un poquito Eso si la familia se hace al frente Por favor, nosotros aquí atrás Eso Nos acompañan con esas palmitas Para que es bien bonito que se escuchen las palmas A viver de iguja A viver de iguja A viver de iguja A viver de iguja Que nos cumplas feliz Que nos siga cumpliendo hasta el año 100 mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Ahí vamos a cantar una canción ¿A qué le hacemos? Vamos a cantar con emoción De cumpleaños Vamos a decirle con amor Que lo felicitamos Que se canta De gana muchas más De gana muchas más Y que nos cumpla feliz y feliz Decimos todos en esta arena dos Que nos ponga feliz y feliz Que todos en esta arena dos Con esta amistad y llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y felicitaciones Que cumples muchas más Que la vida te quita Y que te venga bastante Porque yo te quito hacer También te quitaré Y felicitaciones Que cumples muchas más Un aplauso muy bonito y lindo recibo Para el rey de esta tarde Dios los bendiga Mil felicidades Vamos a iniciar con un bonito repertorio Que han preparado especialmente en esta tarde Y le cantamos todos juntos Al rey Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo no muera Sé que tendrás que llorar ¿Cómo dice? Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie Quien me comprende Pero sigo siendo el rey Y ese aplauso para el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Llorar y rodar Llorar y rodar También me dijo un arriero Pero hay que dar un malo Pero hay que saber llegar Y con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y no tengo trono ni reina Ni nadie Quien me comprende Pero sigo siendo el rey El aplauso bien bonito para el rey Claro que sí Con mucho cariño Seguimos de canciones bonitas Esta que dice Con mucho amor De parte de todos Amigo Tú eres mi hermano del alma Realmente mi amigo Con mucho cariño Que me hagan los vidas No es tu corazón Una casa De puertas abiertas Tú eres realmente más cierto Que no necesitas No necesitas No necesitas Todo esto que te digo Pero es bueno Si sentir Que eres tu mi gran amigo No necesitas Ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno Si sentir Que eres tu mi gran amigo Lo 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 El aplauso bonito para él, claro que sí. Seguimos viendo en las canciones, pero antes, por favor, unas palabritas para el homenajeado. ¿Quién se las quiere brindar? ¿El papá? ¿La mamá? Bueno, hoy, en este día tan especial, que hace 30 años, papito Dios me regaló este hijo tan hermoso. Quiero decirle que cumplas muchos, muchos más en Cristo Jesús y Mamita María. Y que en este día tan especial, que seas muy feliz, hijito, y pues esto que le organizamos la familia y el Ministerio de Música, ahí con humildad. Y que Dios te bendiga, que seas muy feliz, hijito. Y muchas gracias por esos 30 años que me has hecho tan feliz, desde el día que supe que estabas en mis entrañas. Te amo, hijito. Bueno, hijo, ese día muy especial. Solamente le pido a Dios, como una vez yo te decía, que hay de todo a Él, y Él te va a guiar siempre tus caminos allá. Que Dios te bendiga, feliz cumpleaños, y te dio mi corazón. Que Dios te bendiga, feliz cumpleaños, y te bendiga, feliz cumpleaños. ¿Alguien más? ¿Algún hermanito? ¿Algún hermanita? Bueno, yo lo preparé porque pues yo me pongo nervioso. Hermanito, hoy quiero primero desearte un feliz cumpleaños de parte de todos los que estamos aquí reunidos. Quiero destacar lo bueno que eres, tu interés por vernos a todos siempre felices. Tu interés por ver que todos salgamos adelante. Créeme hermanito que muy poquitas personas son como tú. En ti no hay envidia, en ti solo hay amor y humildad. Vamos a ver que eres una persona perseverante y que cuando te propones algo, luchas por ello y lo compres. Ahora, ¿qué me dices tú de tu familia, de tus hijos? Que por más difícil que sea la situación, siempre hay un plato de comida y hay amor. Vamos, mafe. Eso es. Empoderada. Vamos, vamos. Hermanito, nos sentimos muy orgullosos de ti. Eres un gran hijo, un gran esposo, un gran hermano, un gran papá. Eres un gran amigo y sobre todo, un gran músico. Y si me quedo diciendo todas las cualidades y el predio que tiene, los mariachis se van. La gente se duele, pues así. Te amo mucho. ¡Bravo! Bueno, y si tiene alguna canción que quiera escuchar o dedicar, el cumpleañero, ¿cuál sería? No, no sé. Digo, hoy sí me cogieron un pelo. O algún artista en especial que me gusta. De Vicente Fernández ha sido una bien buena. ¿Algo de Vicente? Jalisco no te ragues de chentano, pero no es chentano, yo no es chentano. Acá entre nos, mujeres divinas, no me sé rajar, un millón de primaveras, no me sé rajar. Uno para que todos la bailen. Bueno, y las damas se me la van a invitar a bailar. ¿Dónde está la primera? ¿Dónde está la primera? ¡Sáquelo, sáquelo, bailar! Hoy me reclamaron por venir a ver, no quieren que vuelva por aquí jamás. Dicen que si vuelvo, encontraré la muerte, que volví la vida, me van a quitar. Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr. Mientras tú me quieras, yo estaré presente, cerca de tu casa, para platicar. A mí no me asustan tipos lejos, la nega, que solo me suben por bandallar. Yo soy de los hombres que no tienen nada, y aunque esté perdido, no me sé rajar. Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los murearé. Yo seré tu dueño, aunque tú lo quieras, y el que se atraviese, te lo quitaré. Mañana sin falta aquí estaré presente, ya sabes, la hora no me quede. Mañana sin falta aquí estaré presente, ya sabes, la nega, que solo me suben por bandallar. Yo no he perdido la esperanza de tener entre mis brazos, y ese día me llegó hoy. Dos días y mucho que me gustas, y yo creo que me gustas el tema, con toda seguridad ahora. Yo no he perdido la esperanza de que un día y otro me quieres, y algún día me querrás. Me gustas mucho, me gustas mucho a todos. Yo no he perdido la esperanza de que un día y otro me querrás. Me gustas mucho, me gustas mucho a todos. Yo no he perdido la esperanza de que un día y otro me querrás. Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho. Me gustas mucho, me gustas mucho. Yo no he perdido la esperanza de que un día y otro me gustas mucho. Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho. canciones, oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ay, Jalisco a terrajes, me sale al mar gritar con calor, abrir todo el pecho para echarme ese grito, que el himno es Jalisco, palabra de honor. Ay, Jalisco a terrajes, me sale al mar gritar con calor, abrir todo el pecho para echarme un tequila con calor. Ay, Jalisco a terrajes, me sale al mar gritar con calor, abrir todo el pecho para echarme un tequila con calor. Ay, Jalisco a terrajes, me sale al mar gritar con calor, abrir todo el pecho para echarme un tequila con calor. Ay, Jalisco a terrajes, me sale al mar gritar con calor, abrir todo el pecho para echarme un tequila con calor. Y ahora sí, todo el mundo con esas palmas, pero bien fuerte. Un, dos, tres, María Chi, me va a nacer. Un, dos, tres, María Chi, me va a nacer. Y ahora sí, necesitamos cinco chicas que nos acompañen a bailar. ¿Dónde están las cinco chicas? Eso. Cada una, cada una se va a hacer en la parte de atrás del mariachi, por favor. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Cualquiera. La espositas, la espositas, venga por acá. Venga por acá, compadre. Vamos a hacer un espejo, agarrándole la cinturita a su esposo, por favor. ¿Listo? Si quieren así porque estamos apretaditos, agarranle la cinturita a su mariachi. ¿Listo? ¿Preparados? Todo lo que hagamos lo hacen ustedes. ¿Listo? Un, dos, tres, va. Ay, Jalisco a bailar. Se prendió la fiesta, y esta noche iba a beber, y yo no hice nada. Porque voy a ser rucho, ser rucho, ser rucho, esta noche de ser rucho, ser rucho, ser rucho. Porque soy el que la clava, 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 clava. Yo soy su carpintero. Y yo soy su carpintero. Vuelta para el frente porque no están bailando ahí atrás. De frente con su mariachi, manitos en la cintura. Y bailando, bailando, bailando. Cha, 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 cha. Un, dos, tres, mariachi. Un, dos, tres. 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 Y yo digo, gozalo, gozalo, reina, póngala a gozar, ay, como dice bien fuerte, chiavera, si se va. Un aplauso bien bonito para ustedes que se escuchan, muchísimas gracias. ¿Se ha sentido? Un aplauso para nuestras reinas de baile, muchas gracias por participar, con mucho cariño hasta este momento en nuestro show, pero antes le tenemos un detallito a nuestro compañero para que se acuerde siempre de este momento, y también una canción más, claro que sí, la ñapita, si hay alguna en mente, alguna pensada, nos habían pedido nochecitas, nochecitas o si quiere alguna en especial. Mátalas. ¿Cuál es el día de hoy? Mátalas. ¿Quién faltó para sacármelo a baile? ¿Quién faltó? Mátalas. 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 Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguras, puertes, necesitas mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres, que el llanto y el desprecio de sus seres. Mátalas. 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 Mátalas.